¿Qué es el Pemex? No participaría Pemex como competidor, sino como asociado con alguien. En el caso de algunas cosas se le asigna directamente a Pemex y desde luego no licita y en los otros asuntos otras empresas pueden ir junto con Pemex siempre. Primero que nada, la rectoría del Estado y la propiedad de los hidrocarburos, que es importante mencionarlo a la audiencia, seguiría siendo propiedad de la nación. Pemex seguiría siendo 100% propiedad del Estado. Es decir, la nacionalidad de la empresa no se pierde y no se vende ni un tubo de Pemex, como ha dicho el Secretario de Energía. Bueno, el tornillo dice, pero a ver, imaginemos el caso que van a buscar a Panaguas Profundas, a una zona de la mitad, etc. Descríbenos la escena. Llegan las empresas, licitan para participar y Pemex... Los ingenieros geólogos de Pemex pueden determinar que ahí no haya petróleo y que no queremos arriesgar nuestro capital ahí. Y por lo tanto no vas a participar en esa licitación. Esa es una opción. Otra opción es... Pero México sería... Perdón, ¿Petólo es mexicano? ¿Sería partícipe de licitaciones? ¿Como actor? ¿Puede perder Pemex una licitación? Sí. Así sucede en muchos países del mundo. En Brasil, en Colombia, en Noruega. Ahora, pero reitero... Pero Pemex participando como un corporativo independiente, un corporativo como British Petroleum, compitiendo en igualdad de condiciones, ¿o cómo es el asunto? Voy desde el principio. Hay la posibilidad de que el Estado, porque en esa área, suponiendo que hay muchísimo petróleo, lo sabemos, directamente el Estado se lo asignan petróleos mexicanos. Y no lo licitan. Y no lo licitan. En su atribución dice, eso me lo quedo yo. Segunda opción. Se da una licitación y si vemos que las pujas van a ser muy altas por otros participantes del mercado, llámele Saudi Aramco, Ecopetrol, Statoil, British Petroleum, deciden participar y hacen pujas muy altas, pues el capital que Pemex pudiese invertir ahí decide decidir, mejor no voy ahí y voy a otro yacimiento donde sé que tengo mayores probabilidades. Y ahí puedo ir como petróleos mexicanos solo o asociado con algún privado. Y es importante mencionar lo siguiente. La competencia genera transparencia. La competencia va a generar un entorno en el que todos sepamos cuánto están pagando por los servicios todas las empresas que están participando en el mercado. Pero aquí en la parte anterior me llama mucho la atención porque querría decir que está la posibilidad dada, si la reforma se aprueba, de que Pemex participe y pierda una licitación. Ese es correcto. ¿Qué cálculo hacen de lo que pasaría si esta reforma prospera y si se cambia el régimen fiscal de Pemex? ¿En qué porcentaje Pemex, a grosso modo, contribuiría con las finanzas nacionales? Y anticipando que disminuiría ese porcentaje tan alto, ¿cómo van a compensarlo? Esta reforma energética del presidente Peña Nieto va a fortalecer a las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque la producción va a incrementar y los ingresos del fisco van a incrementarse. Es muy importante que los impuestos empiecen a generar inclusive con las inversiones, con todas las inversiones, con la compra de equipos, con la compra de materiales. ¿No habrá impuestos distintos, el IVA, alimentos y medicinas, otros impuestos para ese tránsito? Eso es tema de la reforma fiscal y no hay que adelantar los tiempos. ¿No ha asociado? Lo importante es que el nuevo régimen fiscal de Pemex, que sin duda requiere un nuevo régimen fiscal, le dejará más oxígeno a petróleos mexicanos para llevar a cabo más proyectos. Esto será determinado por el Consejo de Administración y dependiendo de la rentabilidad de esos proyectos, se verá si se escoge mejor hacer escuelas o carreteras o se decide invertir en nuevos pozos petroleros. El problema es cómo se pagan los impuestos hoy. Hoy se pagan día a día. Es una actitud recaudadora, digamos, del Estado mexicano y no se comporta como dueño. ¿Cómo sucede en otras empresas, en Ecopetrol, en Petrobras? Pues esperan a seis meses o al año, cuando terminen los ciclos financieros, para pagar los impuestos y determinar el Estado cuánto se lleva a través de dividendos. Esa es la gran diferencia. Tienes un Estado que se comporta como dueño y no como un Estado recaudador. Bueno, pues el debate está abierto, Emilio, y te aprecio.